Hola amigos, soy el Doctor MCU y me acompaña Darth Ben. Vamos a hacer un debate sobre las series de Marvel Studios contra las series de Marvel Televisión. Darth Ben está a favor de las series de Marvel Televisión y yo de Marvel Studios. Y bueno, comenzaremos con algo que se ve en Wandavision que es el Darkhold, que no coincide con el que se había mostrado en Agents of S.H.I.E.L.D. y en Runaways. Ahora sí, Darwin, ¿qué tienes que decir en tu defensa? Ahora sí, ok. Bueno, primero que nada siento que le hicieron mal. O sea, el ignorar por completo lo que ya había aparecido anteriormente, pues, se me hace un gran sin sentido y no es por decir si es canon o no lo es, sino que más bien fue un... Ahora sí que la producción lo quiso ignorar por completo. Y eso es algo que, como te decía, que más que confirmar si es canon o no, pues, que solo nota, bueno, hace que se note el hecho de que, pues, el producto no es muy bueno por sí solo. Porque, la verdad, cuando Vision cometió un montón de errores, la verdad, y el Darkhold, pues, es uno de ellos. Porque, bueno, o sea, la serie de agentes de S.H.I.E.L.D. y los demás de Marvel Television, hasta ahora, se supone que no ha dicho Kevin Feige así de forma oficial oficial, si no son canon. O sea, se da a entender por una que otra cosilla, pero así de confirmación, confirmación, no. Hasta ahora no. Así que, si se supone que ya lo habían presentado anteriormente, pues, a ver, ¿no? Que respeten eso, ¿no? O que, digo, a nivel de producción, a nivel de directores, a nivel de la escritora que... Y la escritora de la serie se nota que... Porque ella misma lo dijo. Sí, sí, sí. Que no, ni siquiera era del mismo Mephisto, o sea... Sí, bueno, sí, sí, se me hace un poco... Pues, que queda mal. Sí, ahí sí, siento que el que queda mal es la serie. Sí. Y el propio Marvel Studios, porque es como de pues, échale ganitos, ¿no? Digo, ya se habían presentado y todo eso. Y pues, no manches, ¿no? Como si alguien pasara a exponer sin leer antes su parte del tema. Sí, sí, tienes razón y te comprendo en esa parte, ¿no? Pero, bueno, igual como yo te mencionaba, de por sí, desde que se anunciaron las series, a Kevin Feige, ¿no? Le agradó la idea. Pero, pues, tenía que seguir órdenes por lo que nosotros ya sabemos, que déjame explicar este, brevemente de qué se trata y si me equivoco en algo o me falta... Si me equivoco en algo o me falta algo, pues, por favor, corrígeme, ¿no? Bueno, en resumen, Marvel... Bueno, cuando Disney compró Marvel, él compró Marvel Entertainment, ¿no? Que eran los cómics y las películas en general, ¿no? Entonces, pues, bueno, Kevin Feige quedó a cargo de las películas y... ¿Cómo se llama este? Jeff Loe, creo. Era de las... Ah. De las series, ¿no? Y, bueno, ellos tenían que rendirle cuentas, por decir, o seguir órdenes del jefe de Marvel, que era Isaac Permuter, y él tenía que darle cuentas a Disney, ¿no? Sí. Eso es por lo que vemos. Y, bueno, y Kevin Feige, líder de Marvel Studios, no se llevaba muy bien o no concordaba con las ideas de Isaac Permuter, ¿no? Por lo que... Y, bueno, se ha revelado que no estuvo muy de acuerdo con las series, pero por lo mismo estuvo obligado a promocionarlas y a dar información sobre el futuro del MCU a la otra división, que era Marvel Televisión, con Jeff Loe. Entonces, aquí viene. Si a Marvel... Si a Kevin Feige, pues, ni siquiera le gustaba... no le agradaba a las series, pues, y ya tiene el control total, pues, yo creo que tiene el como derecho de ignorarlas, pues... No... No... Siento que no concordaba mucho. No sé si me voy a explicar, es que... Perdón, sin un guión me hago... Me hago bolas. Ah, tranquilo. Pero... Ah, dime, dime, dime. Bueno, es que... Bueno, yo digo que ahorita ya la situación es como que... Como nivel ya, ahora sí que empresa, es un poquito más serio, porque... Digo, como sea, ya se invirtió mucho tiempo, mucho dinero, y, pues, en todo eso, ¿no? En lo que vienen a ser las series. Sí. Y, sobre todo, el problema más importante es que ya hay muchos fans de las series. O sea, como sea, dependiendo de la calidad, hay muchísimos. Y, pues, siento yo que sería como... Ahora sí que es hacer el puche, ¿no? A esos fans de Marvel. Porque es como de, ah, pues, a mí no me gusta, me... Pues, para mí no vale, ¿no? Es como de, no, o sea... Que se supone que... Sea como sea. Desde el principio se prometió que todo estaba conectado, pues... Digo, por más que te pese, pues, ahora ya eres el que está en la cabeza de todo. Digo, respeta esas palabras. Respeta lo que ya se había trabajado. Respeta a los propios fans, que es lo más importante. Pues, ni modo. O sea, hazles ligeros cambios para que encajen mejor. Y, pues, ni modo a darle. Porque, digo, ya está hecho. Bueno, siento yo que sería un... Sí, tienes razón. Pero, como igual te comentaba, siento que... Bueno, no siento. Estas series, pues, son un impedimento, por decir, creativo. A los futuros proyectos del MCU con director... Bueno, como lo vemos ahorita en el caso de WandaVision. Y que, bueno, en mi opinión, ya se descanonizaron de la temporada 4 a la 7. Y, bueno, y con el próximo estreno de Miss Marvel, pues, los inhumanos también van a reiniciarlos. A no ser que nos... Que a lo mejor sí presentan a los mismos lo que ya se nos había mostrado. Pero... Eso es como... Es que eso es una promesa que Kevin Feige no hizo. La hizo Isaac Pernutter, de que todo está conectado. Y sí, como tienes razón, ¿no? Pues, ya llegas y pues sigas con la promesa. Pero, para ser honestos, Isaac Pernutter hizo la promesa. Y, pues, Kevin Feige tenía que seguir órdenes. Por eso... Ajá. Por eso digo que, pues... De por sí no le gustaba mucho. Y, bueno, la única excepción es a Agente Carter, ¿no? Que esa sí la produjo él. Y uno de los hermanos rusos, no me acuerdo si fue Joe o Anthony, dirigió el primer capítulo. Y los escritores de Civil War, de bueno, de las películas de Capitán América y las dos últimas de Avengers, pues eran productores, ¿no? Por eso se le dio la mínima importancia que tuvo el cameo de Jarvis en Endgame. Ah, sí. Sí. De hecho, sí, ¿eh? Porque, como tal, no fue por... Ah, no, sí, pues vamos a... Como a confirmarles, ¿no? Por así decirlo a los fans, de que sí es canon. No, es porque nos cae bien el actor, ya trabajamos con él. Venga, vente para acá. Exactamente, sí. Sí, tal cual. Ah, bueno, sí, sí. Ah, bueno, y hablando así a nivel de la serie, pues es que ahí sí realmente no veo como que... Ahora sí que ningún problema con que sea canon. Digo, no afecta nada a MCU. Agarra a otro, pero... Así que, pues... Otro, por ejemplo, Agentes de S.H.I.E.L.D. Sí. Sí ocurren cosas muy importantes. Sí. La verdad sí hace que me choque un poquito eso de... Oye, ¿y cómo es que se ignora esto en las películas? Y fue como que muy evidente. Es como de, oye, pues, ¿qué onda, no? ¿Qué pasó? Pero en retrospectiva, luego, lo que sucede en las mismas películas, ignora por completo en la siguiente. Y es como de... Porque ahí no es como que necesariamente le tengan que dar toda la importancia a todo. Tienen que mencionar todo, ¿no? Lo que pasó. Pero, digo... Sí. Si está pasando en el mismo universo, incluso en el mismo país, pues... Es como que se... Un poquito. Sí, sí, claro. Inclusive, bueno, perdón. El pico más alto que tuvieron entre conexión fue en Age of Ultron, ¿no? Que fue, creo que, de las pocas... La única de las dos menciones que hay. Al MCU, no, cuando Nick Fury... Digo, a las series cuando Nick Fury dice que consiguió el Ellie Carver de unos amigos, ¿no? Y, bueno, después vemos en un capítulo de Agents of S.H.I.E.L.D., que, bueno, Coulson y los demás eran esos amigos. Pero, igual, como te digo, pasó este problema de que Josh Whedon se fue o lo despidieron. No sé, no me acuerdo qué problema tuvo con Marvel, que se tuvo que ir. Tampoco. Y, bueno, él era el co-creador de la serie y era... Y su hermano era el otro co-creador y el showrunner. Entonces, yo creo que ahí se perdió una conexión importante. Y ya después vendría lo de la separación de Marvel Entertainment y Marvel Studios, ¿no? Cuando ya, de plano, Kevin Feige ya no estaba obligado a promocionarlas tal cual. Sí, sí, sí. Y ahí sí se sintió bastante la separación porque en lo que es en la cuarta temporada de Agentes de S.H.I.E.L.D., realmente no hay una gran conexión que, digamos... De hecho, hasta yo tengo una forma de justificarlo. Sí. Exactamente. Que, pues, sucede eso porque ya ves que en la cuarta temporada está todo esto de Ghost Riders, los Live Model Decoys. Sí, sí, sí. Y todo eso, ¿no? De la... etcétera. Sí. Y como tal, veo que muchos estaban comentando de que, pues, ¿qué onda, no? ¿Por qué no se menciona nada de los Vengadores? ¿Por qué en la cuarta y en la quinta temporada? Sí. Y, tío, porque incluso dentro del mismo MCU, si te das cuenta, después de Civil War, como que cada quien se fue por su lado. Sí. O sea, se desintegraron Vengadores y tal cual, las historias fueron muy separadas. Se introdujo Spider-Man, a nivel cronológico, ¿no? Estaba la Pantera Negra después de Civil War. Sí. Después de Spider-Man, después vendría a ser Doctor Strange, Doctor Ragnarok. Y todos realmente no afectan mucho entre sí. No se entrelazan demasiado. Sí, Doctor Strange se torna tantito, pero pues muy poco. Ah, sí, bueno. Ajá, sí, más que nada por la escena post-creditos. Pero así que afecte directamente una que otra. Y como tal, ¿eh? Fíjate que, por ejemplo, en la cuarta temporada... Sí. ...ocurre, al menos al inicio, cronológicamente, al mismo tiempo que la... Desde que Doctor Strange deja el santuario ahí de Karmatash y regresa a Nueva York. Sí, sí. Desde ese momento se supone que es enero ya del 2017. Sí, sí, sí. Así que poco días después ya empieza cronológicamente como tal la cuarta temporada de Agentes de Shirt. Pero realmente en la película de Doctor Strange no hay, ahora sí que una gran batalla como tal, así enorme. Bueno, sí la hay, pero pasa en el... ¿cómo se llama? En el reino del espejo o algo así. Ah, exacto. No nos afecta, ¿no? Bueno, no les afecta. Es lo que te iba a decir. Sí, es lo que te iba a decir. Y técnicamente no sucedió, técnicamente. O sea, sí, pero no. O sea, sí pasó, pero nadie se dio cuenta. Exactamente, sí. Y luego, ahora sí, la batalla final final contra Dormammu, pues ocurre en la dimensión oscura. Y se regresa el tiempo, así que técnicamente no pasó nada realmente, técnicamente. Todo se mantuvo muy cerrado, ¿no? El evento muy cerrado. Así que pues es comprensible que si nadie se enteró, pues nadie va a hablar de ello, obviamente. Así que pues esa sería como que la forma de justificar el por qué no se menciona nada de eso en Agentes de S.H.I.E.L.D. Aunque sí hay una conexión con Ghost Rider, ya ves que al final de la temporada hace el mismo anillo que hace Doctor Strange. Sí, sí. Que sería como que la gran conexión en realidad. Sí, sí, sí. Vesiones tiene razón. Pero bueno, ahora salimos un poquito del tema. Realmente, realmente la única serie, en mi opinión, que vale la pena de las de Marvel Televisión, sin contar a las de Netflix, pues es Agents of S.H.I.E.L.D. Porque la verdad, pues las demás, se me hacen un poco chafas, ¿no? La de Runaways o Claude Kandaguer, bueno, la poderosísima Inhumanos. O sea, digo, Agents of S.H.I.E.L.D. es buena. Y tal vez no tan buena, pero sí da mucha información y muy interesante del pasado del MCU. Por ejemplo, la temporada 7, pues bueno, como se da un montón de información y la verdad sí me duele tantito que no sea canon ya, en mi opinión. Bueno, estamos en la dudatoria, no hay que decir si es canon o no. Pero bueno, por... ¿Qué pasó, Doc? ¿Ya te estás llevando el crédito? No, no, perdón. Pero sí, o sea, te comprendo. Sí, 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 sí. Sí. Y bueno, hablando de las series de Marvel, Netflix, ahí es otra cosa, ¿no? Por lo que te decía de que a Disney no le conviene hacerle, ¿cómo se llama? Promoción a su rival, ¿no? De streaming. Y por eso las cancelaron, ¿no? Sí, sí, bueno, ajá, sí, bueno, según yo, como tal, se supone que ahí en este caso tenían como que estar renovando constantemente el contrato. Sí, sí, sí. Y pues, según yo, decidieron ya no renovarlo y pues por eso ya se fueron cancelando, ¿no? Una por una. Ajá, bueno, es por eso, ya no lo renovaron porque ya iban a sacar su propia plataforma. Bueno, ya la sacaron, ¿no? Su propia plataforma. Ah, exacto. Sí, sí, sí. Y pues, quiero pensar que es porque ya tienen sus propios planes con los personajes. Entonces, es porque, ok, ya no quiero seguir aquí, me voy a tal plataforma. Así que, y los dos años de la cuerda, ¿no? Que tenían que pasar dos años para que ahora sí Disney o Marvel Studios, en este caso, pudiera ofrecerle a los personajes. Sí, exactamente. Así que yo realmente pienso que sí tienen algo preparado. Pero, yo espero que respeten la continuidad, al menos si es que van a contratar a los mismos actores, ¿no? Sí. Porque, digo, si son los mismos y van a ignorar todo, pues, eh, pues, ¿para qué los contratan, no? Si quieren dejar en claro, bueno, si quieren dejar en claro que no es continuación, pues, que realmente no lo sé en ningún sentido, ¿no? Digo. Que ningún actor. Pero, en serio, ¿no te gustaría volver a ver a Charlie Cox como Daredevil? Aunque sea, pues, diferente con otra historia. Porque, la verdad, los demás, pues, no me agradan mucho. Pero, bueno, Charlie Cox, bueno, y su, y Wilson Fisk. ¿Cómo se llama el actor? Vincent, algo, no sé. Vincent D'Onofrio. Ah, D'Onofrio. El de ellos, pues, la verdad, mis respetos, ¿no? La tercera temporada, en mi opinión, es de las mejores cosas que Marvel ha hecho. Y, sí, me gustaría volverlos a ver, al menos a ellos dos. Eh, no, sí, no importa hablar. Ajá, perdón. Ah, bueno, es que me acordé que en Twitter, creo, hace ya unos meses, se hizo una especie de campaña, como tipo lo de, lo del Snyder Cut. Ajá. Decía, tipo, Save Dark Devil, algo así. Ajá, sí, sí, sí. Y fue tendente, fue un rato. Sí. Pero, después, ya, ¿qué pasó? Ajá, lo ignoraron y ya. Sí. Quedó ahí. Y, bueno, eso es de los actores. Entonces, ¿no te gustaría volver a ver a Charlie Cox, aunque sea de otra historia y todo? Me gustaría más que lo continuaran, más bien. Porque, sí, sí me dolió un poco, porque siento que, o sea, es que es muy reciente, en realidad. ¿Cuándo fue la tercera temporada? ¿En el 2018? 2018, sí. Muy poquito tiempo, digo, como para reiniciar así el personaje, siento yo, que es muy poco tiempo. Y luego, ¿no era el mismo actor? No sé, o sea, digo yo que es mejor darle continuación, porque, insisto, si lo van a reiniciar, luego van a volver a contar otra vez lo que ya vimos hace muy poco, es como de, pues, ¿para qué, no? Digo, en este caso, mejor aprovechar lo que quieras hacer y, pues, continúalo, ¿no? Eso sí, concuro contigo. El problema sería que, pues, se tienen que jalar a las demás, ¿no? Porque la tercera temporada de Daredevil depende de Defenders, ¿no? Y Defenders depende de las otras. Que algunas no están mal, pero, pues, la verdad, en mi opinión, no me gustan tanto esas. Sí, de hecho, fíjate que, creo que en general, más bien, me iba a decir algo más como que más personal, pero creo que en general, después de la serie de los Defensores, como que sí se bajó bastante el hype por las series de Marvel. Sí, sí, bueno, te voy a ser honesto, yo ni siquiera he terminado la segunda temporada de Punisher, la verdad. No, sí, la verdad, no te culpo, ¿eh? Porque, sinceramente, después de los Defensores, como que... Se bajó un poco el hype. Sí, se siente como de... Como que... O sea, como tal, la temporada no está mal, pero sí daba un poquito más. O sea... Sí, concuerdo. Sí, se siente muy limitada eso. Sí, sí. Y, bueno, otra cosa que hay que mencionar, que, bueno, no creo que sea válida para justificarla, para que no sean canon, es que reutilizan actores, ¿no? Por ejemplo, la villana que sale en Luke Cage, no me acuerdo su nombre, también sale en Civil War, pero interpretan otro papel, ¿no? Ah, sí, de hecho. Pero, bueno, digo que no es motivo de justificación, porque en la película de Los Eternos va a salir la actriz que interpretó a Minerva en Capitana Marvel, una Kree, interpretada en otro papel. Entonces, este, por eso digo que si mismo Marvel Studios hace eso, pues no creo que sea para justificar. Igualmente, ¿cómo se llama? El actor de... ¿cómo se llama? Cottonmouth, creo que era el villano de Luke Cage, pues va a ser Blade, ¿no? Ah, sí, de hecho. Entonces, pues, no creo que sea eso para justificar que no sean canon, pero, sin embargo, ya las cosas de historia y trama, pues, sí, como digo, lo del Darkhold, pues para mí ya no es canon el resto de la serie, porque ya se nos mostró otro Darkhold y ya ha supervisado ahora por Kevin Feige y eso. Bueno, ¿qué tienes que decir? Sí, bueno, sinceramente es algo que sí me... como que... me choca un poco porque... Siento yo, siento yo, que más bien Kevin Feige dijo algo así, ¿no? Yo quiero tal cosa, tal cosa, tal cosa, ustedes armenlo. Pero es raro porque siento yo que el mismo Kevin Feige, a pesar de que está a cargo de todo eso, como que no lo supervisa así a gran detalle, ¿eh? Porque dejando un poquito de lado a WandaVision, ve el ejemplo de Capitana Marvel, tiene muchas contradicciones. Ah, sí, claro. O sea, y un montón de cosas sacadas de la manga, o sea, es como de... ¿En serio, Kevin? O sea, ¿no te acordabas que pasó tal cosa antes y que se explicaba así? ¿Y ahora lo cuentas diferente? Digo... Y de por sí los actores... los actores... los directores no son así como que de gran... ¿Cómo te diría? ¿Gran experiencia? Ajá, contraron los ojos. Digo, hablando de su historial, ¿no? O sea, es como de muy... muy X, ¿no? Esos directores. Por ejemplo, lo más notorio es el ojo de Nick Fury. Ah, sí. O sea, digamos que ignoras algo tan importante que se medio dijo en Winter Soldier, que la última es que confío en alguien, perdió un ojo, y luego solo lo cambias por un mal chiste que ni dio risa. Sí. Entonces... Y bueno, la verdad tenían ahí la oportunidad, ¿no? Porque tenían a los scrolls y, como dijo, confío en alguien, puede haber sido un scroll y ahí se lo quitaba, ¿no? Entonces, de ahí siento que sí perdió una gran oportunidad. Exacto. Perdió una gran oportunidad también, acredito que me acuerdo de los scrolls. También perdieron ahí otra gran oportunidad porque... O sea, ponerlos así como... No más refugiados, así como los verdaderos... Los verdaderos inocentes, las verdaderas víctimas. O sea, a mí la verdad eso no me disgustó mucho, pero bueno, eso es algo ya personal. Y esa parte, pero sí, lo del ojo es imperdonable, eso sí está... Pero igual lo de... Bueno, también no sé, creo que esto no es tanto culpa de Kevin Feige, pero aún sí hay que mencionarlo. Lo de los ocho años en Spider-Man Homecoming. Ahí sí, ¿no? Ah, sí. Eso tampoco. Ay, no. O sea, digo... Es que... Hay cosas que realmente no tienen mucho sentido y... Como que luego no salen a dar mayor explicación. Es lo que se me hace raro. Sí, exactamente. Ahí te digo, podríamos echarle tantito la culpa a Sony o así, pero digo, no creo que Kevin... Yo creo que Kevin Feige tuvo que haber visto la película mucho antes, ¿no? Y haberle dicho, oigan, esto no es así. O quítanlo. Pero por eso sí también tiene tantito la culpa. Sí, la verdad. Sí. Sí. Porque eso, ¿no? Es como que... Aparte ya nadie se acuerda de ese rol, pero sí es de los más notorios de eso de Spider-Man Homecoming. Es como, ¿cómo qué? Entonces, ¿cuándo pasó los navegadores? ¿Qué rayos? Sí. O sea, y también como que... Aparte de que Kevin Feige ahí como que se vio muy distraído, pues como que también demuestra que el director realmente no... O los escritores, o quien sea. Realmente no estaba poniendo mucha atención al anterior. Que ahí está como que otro punto de lo que te había dicho, es como, siento yo, siento yo, que dice este Kevin Feige, quiero que pongan esto, esto y esto, ármenlo. Y pues ahí vemos, ¿no? ¿Qué tal? Hay como que decir... Mande, mande, ¿perdón? ¿Ibas a decir algo? No, no, que sí, estoy de acuerdo contigo, que dice que quiere eso y ya y como quede, ¿no? Pero, ¿qué ibas a decir? Igual que con Thor Ragnarok. Y sí... Sí está dentro de mi lista negra de películas. Porque es que, en serio, que innecesario cambio le hicieron a todo eso. A Thor y así su universo, ¿no? Y ahí también siento porque Kevin Feige, se supone que quiere respetar totalmente la esencia de los cómics, totalmente todo lo que ya estaba, pero como que sí le valió totalmente, solo por hacerlo más comercial la película. Sí, sí, tiene razón. Sí, en eso concuerdo contigo. Pero bueno, ahora volviendo, revisando a las series, pues ya fuera de que se contradigan un poco con las películas o viceversa, hay algunas temporadas o algunas series que de plano no entran en la continuidad por sus errores, ¿no? Porque lo más importante es que, con la mayoría de que todos, son que ignoran el chasquido de Thanos. Si te soy sincero... Sí. La verdad ni siquiera he visto Runaways y Flock and Dagger. Dio un capítulo de cada una, la verdad me dieron un flojito. Es que sí, dieron un flojito. Sí, yo la segunda temporada no la he visto de la de Runaways, pero... Vi poquito, pero la verdad no mucho. Ajá. Sí, vi los primeros capítulos, es como de... Luego la veo. ¿Esa no te molestaría que saliera del canon? La verdad no. Eso sí no. Entonces el verdadero problema que tienes con que salga del canon es con Agents of S.H.I.E.L.D., con las demás, ¿no? Más que eso, es que la siento demasiado desconectada, la de Runaways. Bueno, sí. Ahí sí, está como que siento muy, muy... O sea, entiendo que no es, este... Ahora sí que muy... ¿Cómo decirlo? Muy a la fuerza, que todo conecte con todo. O sea, entiendo que hay historias que se tenga que contar aparte, y luego pues ya se ve cómo se conectan, ¿no? Sí. Y en este caso Runaways y Flock and Dagger, la verdad la siento demasiado, demasiado apartada. Agents of S.H.I.E.L.D., sí... Siento yo que sí es muy... Incluso se podría decir que es la serie más importante de Marvel Television. Sí. Porque es la que más conecta con el MCU. Sí, no, la primera temporada es... La verdad hasta me da nostalgia verla, porque... Y bueno, y todavía todos los guiños y reprens que tiene al MCU, ¿no? Sí, la verdad. Sí, la primera temporada sí es... La verdad es que sí me gusta mucho. Pero bueno, con las demás, pues... Bueno, y también está en la poderosísima Inhumans, que ya sabemos cómo terminó. Sí. Ay, no. Y eso sí, fíjate que sí la traté de ver. Porque digo, ok, es la que más se conecta con Agents of S.H.I.E.L.D. por esto de los inhumanos y eso. Sí. Pero me quedé en el segundo capítulo. Es como de... ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? No, no sé si te acuerdas, pero cuando salió, al menos aquí en México, pues salió, creo que lo pusieron los dos capítulos en el cine y yo los fui a ver. Oye. Y dije, no, no. ¿Qué es esto? No, es que sí. Se nota un bajón de calidad, ¿eh? Bastante. Sí, la verdad es que siento que las demás series, que pues... que no, bueno, que no son de Agents of S.H.I.E.L.D., pues... Fueron como hechas, obviamente con bajo presupuesto, pero como tratándose de colgar un poco la fama, bueno, del MCU, obviamente, y de Agents of S.H.I.E.L.D., ¿no? Bueno, ese es el más caso de inhumanos. Ah, sí. Eso es lo que yo, pues, siento, ¿no? La verdad no sentiría que haya así tanto problema con incluir las series de Marvel y Netflix. Bueno, las de Marvel y Netflix, lo que es de Hulu, la de Runaways, y no sé si también sea de Hulu, la de Klaue Kandager. No sé, creo que es de otra plataforma, pero quién sabe. Es cierto, creo que sí, verdad, es de otra. Ajá. O sea, esas dos, la siento muy desconectada, es muy... muy a lo suyo. Sí. Realmente no me dolió tanto que las descanonizaran, porque, o sea, perfectamente podrían estar en otro universo. O sea... Sí. Por ejemplo, fíjate en la primera temporada, ahorita que te digo que he estado viendo de nuevo las series. Sí. Y las películas. Fíjate que en la primera temporada de Dark Devil, hay varias referencias al MCU. Sí, sí. Y cuando las veía, ay, no más, es que... Igual en la de Luke Cage, que creo que un tipo vendía videos desde la batalla de Nueva York y cosas así, ¿no? Sí. Sí. Eso sí me hizo mucha gracia, porque es que ni invento. Están vendiendo como películas... Piratas. Las planadas. Las batallas de los Vengadores. Sí. Y eso es una gran conexión. Sí. Ay, bueno, y hasta creo que hacen una bala para dañar a Luke Cage, ¿no? Con tecnología chistáurica o algo así, ¿no? La verdad no me acuerdo, hace mucho tiempo que no la veo, pero... Hacen algo así. No, sí. Pero la verdad sí te recomiendo que veas de nuevo las de Netflix, porque... Ahorita te digo que las estoy viendo de nuevo y pues... Sí lo recomiendo bastante. La verdad. Sí, sí. La verdad, la única... No, no, no. Bueno, en la persona, a mí no me gustan las series, pero sí, en general, no sean de Marvel o de todo, el formato de capítulos y eso, pues no me gusta mucho. Y de las pocas series que he vuelto a ver son la temporada 3 de Daredevil, porque eso de verdad sí es muy fantástica. Me gusta muchísimo esa serie. Bueno, esa temporada en especial. Ah, sí. Es que sí, es una joyita, la verdad. Sí, bueno, yo en 2018, pues algo de igual personal, pues yo estaba, cada vez que vi un capítulo estaba esperando así como, no, en este capítulo va a desaparecer alguien por el chasquido o así. Y estaba pensando y así y nunca pasó. Sí, la verdad yo también estaba como de... ¿y el chasquido? Sí, exactamente. Oiga, chasquido, ¿dónde estás? No, no pasa. Pero después, cuando las dos armando así ya, dándole un orden cronológico, pues te das cuenta que sí pasaron mucho antes, pero lo importante es que como espectador, la primera vez que lo ves es como de, ok, estamos en el mismo año, pues tendría que pasar en cualquier momento, ¿no? digo, es la primera vez que la ves. Sí. Sí, sí, es cierto. ¿Traneto? Ajá, me dolió bastante que ignoraran ese evento tan importante, en las series. Sí, pero bueno, eso ya es debido a la falta de comunicación que es como que el verdadero enemigo aquí. Sí, de hecho. Porque sí, ¿no? Creo que la última, si no me equivoco, pues la última referencia que se hizo en las series a las películas fue, bueno, en Agents of S.H.I.E.L.D. que usaron el reino cuántico y en igual en Agents of S.H.I.E.L.D. cuando mencionaron que según Tano lleva en camino o así. Ah, sí, 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 de hecho, lo que son los últimos cuatro capítulos de la quinta temporada ocurren exactamente al mismo tiempo que Infinity War. Sí, sí. Y acaban antes, claro. Sí, acaban antes. Y bueno, creo que hay que comentar otra cosa, déjame, no se te ocurra otra cosa, no se nos olvide otra cosa. ¿Qué es lo que te ocurra? Pues... Bueno, bueno, cuéntame, ¿cómo te está apareciendo Falcon y el sueldo del invierno? ¿Si es que la has visto o todavía no la has visto? ¿O cómo? Ah, sí, la he estado viendo. Muy buena, la verdad. Sí. Muy buena la serie. Pues bueno, creo que haces todo, ¿no? ¿O no sé si tienes algo más que decir? En general, siento que las series de mayor relevancia que son Agente Carter, Agentes de Shoe, Daredevil, Luke Cage, Punisher, ahora sí que Iron Fist y Jessica Jones, esas sí que se respeten. ¿Qué otras como que tan reconocidas? Porque incluso hay fans de Marvel que ni siquiera han visto otras series como Runaway o Clock and Dagger que creo que ni siquiera saben de su existencia. O Inhumanos, mira, se te olvidó Inhumanos, ahí está su otra muestra. Exacto, o Inhumans, es como de meh, esas sí las pueden descanalizar sin mayor problema porque aquí ahora sí que los fans son los que piden que que regresen, ¿no? Porque incluso como te decía, perdieron un poco de popularidad en cierto punto. Fíjate que lo que viene a ser ahora sí el año 2017 en si en año de estreno como que sí sufrieron un bajón, ¿no? De casi de espectadores los productos de Marvel en este caso de televisión porque fíjate como todos hablaban en su tiempo de la primera temporada de Daredevil de Jessica Young Ajá, las series de Netflix en general, ¿no? Ajá, y más o menos de Iron Fist, pero una cosa es que hablen y otra cosa es que hablen mal, ¿no? Sí. Y ya para la segunda temporada de cada una ya casi no, ¿eh? Sí, sí, exactamente. Ok. Bueno, excepto por Daredevil, ¿no? Pero fue antes de los Defensors porque muchos hablaban también, ¿eh? Pero siento yo que sí se... Pues ahora sí que sí estaría bien que regresen como tal. Digo, yo siento que no contradicen en nada a Lindsay Yu porque, digo, es que están igual muy en lo suyo, pero se entiende que sí son parte de porque incluso lo esto de los acuerdos de Sokovia sí se menciona en la gente de SHIELD y sí se pone ahora sí que en regreso, ¿verdad? Sí, sí. Pero luego siento que en las series de Netflix es como de oye, que no ves que hay un tipo negro de dos metros con superpoderes, así un héroe público, digo. Ajá. Anda, ¿no? No le vas a decir nada. Ah, pues sí. ¿Cómo qué? En su tiempo según se dijo que Tony Stark pues tenía, bueno, indirectamente que los conocían, Porque se dijo que tenía conocimiento de los superhumanos así que estaban pues como así en las calles, por ejemplo. ¿Ah? Sí. Y de hecho también sería una forma de justificarlo, ¿no? En general porque por ejemplo en Civil War se da a entender que Tony Stark ya llevaba tiempo observando a Peter Parker. No se dice más. Así que si estuvo observando a Peter Parker que tenía un perfil bajo pues entonces también sabe de Daredevil, sabe de Luke Cage, que llamaron bastante la atención. Sí, sí, exactamente. Pero bueno, yo creo que ahí eligió a Peter Parker, no sé. es una teoría que tenía en ese entonces que lo eligió porque era como que el que tenía un poco de cada uno, ¿no? Por ejemplo, pues era ágil como Daredevil, era resistente como Luke Cage y fuera fuerte como Jessica Jones. No, obviamente no tanto pero sí tenía un poquito de cada uno. Es una teoría que bueno, en su tiempo yo tenía que por eso no los llamó así. Sí, yo la verdad siento que pero mi teoría es que realmente no les llamó a los demás porque como yo he acomodado la cronología para ese momento ya ves que está, inicia Civil War está todo esto de Lagos, Nigeria, toda la explosión, se corta la escena y está la madre de Tony Stark que está tocando el piano bla, 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 y luego regresamos todos a los vengadores. Sí, sí, supone que ahí hay un mes de diferencia. Ahí yo acomodaría perfectamente a los defensores, su serie, porque aparte abarca una semana nada más en Boral, así que perfectamente poder entre esos dos eventos, entre el ataque a Lagos y ya cuando ahora sí que regresamos a la historia principal, ¿no? Sí. Yo colocaría ahí, así que ahora sí que hablando a nivel de los personajes, yo veo lógico que Tony Stark se haya ido por un chico como que más inocente como que se identifica un poco más con él. Sí. Por ejemplo, un tipo que se sale en traje de diablo a darle palizas a criminales, a un tipo con piel indestructible que ya fue arrastrado varias veces. Sí, sí, sí. Y así, ¿no? Que por qué con la ley los defensores, así que pues como que para tener ese visto bueno, por así decirlo, no meterse en otros asuntos, así que se fue con el más inocente, ¿no? De los héroes callejeros. Sí, exactamente, lo máximo que pudo haber hecho no sé es copiar algo así, pero bueno, siendo Peter Parker no creo que copiaba. Y bueno, sí, realmente esas series no habrían ningún problema, lo que sí es ya y siento que va a pasar es que se van a ir descanonizando las, pues las temporadas, ¿no? de Agents of S.H.I.E.L.D. y a lo mejor solo va a quedar la primera porque, mira, por ejemplo, ya te lo comenté hace ratito, que los inhumanos se van a volver a introducir, ¿no? A no ser que me equivoque y me introduzcan a los mismos, pero no sé como que... Y bueno, realmente a mí no me gustaría porque para el tiempo de la séptima temporada se supone que Kevin Feige ya era ahora sí que líder ahora sí de todo Marvel. Sí. Y se nota que volvieron demasiado las referencias, casi casi como al inicio de la serie. Bueno, referencias por aquí, por allá, por allá, contamos tal historia que no se contó en las películas y bla, se sentía de nuevo esa conexión con el MCU, cosa que se perdió por completo en la sexta temporada. Sí. Pero en la séptima otra vez, otra vez y otra vez. Y siento yo que si ahora, en ese momento, ya que Kevin Feige era de nuevo ahora sí que el encargado en general, pues como que sí tuvo que decir ok, pero tal cosa, tal cosa, siento yo. Algo no fue así, pero sea como sea, se nota que los suscriptores aprovecharon de nuevo el que ya están ahora sí que adentro, por así decirlo, otra vez. Así que como que reconectar la serie, ¿no? Pues sí, eso sí es cierto, pero la verdad, bueno, creo que, bueno, no creo, la serie ya estaba hecha desde mucho antes de que Kevin tomara las riendas de todo, ¿no? Entonces yo creo que, no sé, es algo que yo siento, no sé qué pasó, que Kevin como vio que era la última temporada, pues les dice un favor y pues les dijo, esto pasa, si quieren hagan esto ya. Al fin, yo voy a cancelar su serie, entonces si quieren hagan esto ya, no pasa nada. Háganlo que quieran. Háganlo, sí, prácticamente sí. O sea, al igual sí. Bueno, sí, es que sí, al igual sí fue eso, porque, entonces sí se siente de nuevo esa conexión. Y según yo, como tal, realmente no terminó, ahora sí que tan, en malos términos, ahora sí que la serie, a nivel producción, con Marvel, ahora sí que Marvel Studios. y se ha rumorado bastante, regreso de algunos actores. Ah, sí, sí, claro. Si es cierto o no, sea cierto o no, sea como sea, cuando hay rumores, es porque ya están preparando algo. Ajá, o siquiera se tuvo la idea, ¿no? No. Pues sí, bueno, entonces quedamos con que las series que deberían ser canon son las de Netflix y ellos de The Shield y las demás, ¿no? Sí, sí, porque, bueno, las otras, meh. Sí, tienes razón. Bueno, esto es cierto que, más que un debate, fue como una conversación, entonces, estuvo bien. Sí. Bueno, pues, creo que aquí terminamos. ¿Algo más que decirme, Darby? ¿Algo más que decirme? No, pues, parece que ya, parece que sería todo. Y les recomiendo, Shows, que sí vean de nuevo las series de Netflix, ¿eh? Las de Marvel Netflix. Ah, bueno, algo así que se me olvidó, es que, las de Netflix estuvieron tan, muy cerca de ser, pues, bueno, sí, canonizadas, pues, creo que que tenían, los escritores de Endgame, pues, tenían planes de meterlos en la batalla final, ¿no? Exacto, esa es otra cosa que también se me hizo muy lamentable en el momento de la película, es como de, sale Doctor Strange, oye, ¿ya le hablaste a todos? Sí, claro, a todos, los defensores ahí esperando, es como de, ¿eh? Sí, no, igual, ajá, no, este, ¿cómo se llamaba? Este, Wu, no, te faltaron estos cuatro, ¿no te das cuenta? Sí, sí, no, pues, yo, este, la verdad, bueno, no, yo, cuando salió, salió un rumor de que, Charlie Cox, ¿cómo se llama? El actor de Iron Fist, no me acuerdo cómo se llama, estaban en Japón, y al mismo tiempo, estaban grabando Endgame, ¿no? Entonces dije, uy, pues a lo mejor sí, y entonces, cuando ves la escena de, bueno, lo que yo hubiera hecho, a lo mejor, es en la escena de Hawkeye, ves que, donde está en Japón, y mata a la mafia japonesa, pues ahí meter a Daredevil, y a Iron Fist, ¿no? Que, no sé, si se conocieron, se hicieron compas, pensaban lo mismo, y por eso se aliaron, ¿no? Y, y bueno, o sea, ponerlos como ahí, y decir, ya llega Black Widow, por, por Clint Barton, y dicen, pues luego nos vemos, chavos, y ya se va él con los Vengadores, y algo así, ¿no? Algo sí hubiera hecho, sinceramente sí, yo también hubiera hecho algo parecido, al igual, y la razón, de por qué estaba ahí, Iron Fist, y Daredevil, es porque, los Yakuza, eran, ahora sí que, de lo que era la mano, imagínate, ajá, por eso, sí, sí, eso se perdió, pues, sí, y, o bueno, me parece que ahora sí es todo, no sé si se me llega una idea ahorita, estoy seguro que cuando acabemos esto, se me van a llegar varias ideas, pero ya, no pasa, sí, igual a mí, pues, eso, digo, pues bueno, ahora sí, qué ibas a decir, qué ibas a decir, de hecho, ahorita me acabo de acordar de algo, ah, perfecto, no sé si, ya ves cuando, en el primer capítulo, de Falcon y el soldado del invierno, ajá, ya ves cuando estaba hablando de Sam, en este, soldado latino, cuyo nombre no recuerdo, en esta especie de restauración, una especie de restaurante, ajá, es que están hablando de los, Max, Max, Max Smashers, ajá, apenas, tienen introducidos, sí, no recuerdo bien, cómo dice exactamente, pero creo, que dice, otra organización con nombre de mano, puede que, de nombre, porque ya es el símbolo de Max Smashers, ajá, sí, 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 como que otro, como que otro, pues, cuál ha aparecido antes, hmm, literalmente, se llama a la mano, sí, o sea, como de, ah, sospechoso, pero, solo fue un comentario y ya, así que, meh, lo siento yo que, aquí hay, ahí hay algo, hay algo, sí, a lo mejor sí, pues sí, en una entrevista, Kevin Feige, pues, dice que está consciente de los fans que hay de, de las series, ¿no? Entonces, concuerdo contigo, ahí hay algo. Ojalá y sí, porque, la neta, si no, qué desperdicia, la verdad. Sí. Buenos actores, sé que le puede sacar más provecho a las historias, digo, imagínate que, no sé, imagínate que los defensores, la serie, hubiera tenido el presupuesto, está teniendo WandaVision, y Falcon, el soldado del invierno, imagínate cómo hubiera sido de hacer. No hubiera quedado mejor. Bueno, si, por sí ya, la mayoría, algunas son buenas. Sí, la verdad. Pues sí. Que, no están mal, los defensores, pero, tuvieron que meter aún más presupuesto, porque ahora sí, era la, era la Vengadores, de Netflix. Y, lo, ¿sabes qué es lo peor? En realidad, ese presupuesto que recortaron para los defensores, fue para los inhumanos, que estaban en producción. No, eso sí no lo sabía, pero, no. Sí, es como, ay, no manches. Y salieron con esto, es como, a lo mejor todo el presupuesto se lo gastaron en pagarle a esta actriz, que era la villana, que creo que es muy famosa, ¿no? Salen en otras películas como Alien y así, ¿no? Entonces, a lo mejor no, no sé. Creo que es la única del cast, que sí es como que así, muy conocida, en la alta categoría. Ajá. Sí. No, no tengo idea si ganó premios o algo, pero, pues, sí es algo conocido, ¿no? Eso sí. A ver, ¿y cuándo salió Ronaways? ¿Salió en 2017? No, no me acuerdo. A ver, voy a ver Ronaways. A ver. Eh, Ronaways salió en... Ándale, en 2017. Seale. Seale. Y se nos olvida, se nos olvida mencionar a la más importante de todas, a la que ni siquiera el logo de Marvel tiene, que es Hellstrom, que, bueno, apuesto que varios, nadie se había enterado, no se habían enterado que había eso, pero bueno. Se me olvidó por completo, Hellstrom. Ni la vi. No, yo tampoco. Ya, pues tú tampoco. Es cierto, se me olvidó por completo. Pero bueno, eso creo que Kevin dijo, vamos en el logo, así. Sí. Estuvo bien raro eso, ¿no? Ahora sí que es el producto de Marvel, que más pasó a desapercibir en general. Sí, exactamente. Pues yo creo que como ya la tenían hecha, pues ya no les quedaba de otra que sacarla, ¿no? Porque si no, yo creo que Kevin ya lo hubiera, o alguien más lo hubiera cancelado desde antes. Sí, pues ya saquen la papá. De esa ni se diga que si es canon o no es así, no es canon. No, nadie, absolutamente nadie tiene problemas sin es canon. Sí, ahí sí, todos estamos de acuerdo. Sí, pero, lo mismo, ¿no? Porque, de nuevo, cuando estaban empezando ahora sí las series, pues sí se notaba la conexión, sobre todo con, bueno, en este caso de Netflix, con Daredevil, y Luke Cage, son los que más se ocuparon en conexiones. Yo tengo una teoría. Sí. Ya ves este, la bala Judas, que es con lo que le disparan al Luke. Ah, sí, sí. Es que era de Industrias Hammer. Ajá, y se supone que, todo esto, ajá, se supone que, control de daños, se llevó, ahora sí que todo, lo Chitauri, todo ese metal, y todo eso, pero, Adrian Toomes, era el que estaba robándole control de daños, y estaba vendiendo sus armas por ahí, de forma ilegal. ¿Qué tal si Adrian Toomes, le vendió a Industrias Hammer, algo de metal Chitauri, a Industrias Hammer, pues ya hizo las balas Judas. Sí, claro. Sí. De hecho, también aparte de los agentes de Shiro, esas balas, las balas Judas, no me acuerdo, pero sí. Sí, en la cuarta temporada, no sé si te acuerdas, cuando este, el director Jeffrey Mace, está dando una especie de conferencia, al aire libre, sí, y le disparan, y está en su, ¿cómo se llama?, su atrio, esa cosa, no me acuerdo, cuando se hace el micrófono, le disparan a esa cosa de madera, se queda ahí la bala, y este Jeffrey Mace la levanta, la avienta al aire, y ahí explota, así que empezaron a balas Judas. sí, ya me acuerdo. Es exactamente el mismo efecto, yo, sí, sí. Ah, no, pues igual, este, creo que, eh, otra conexión es que, ¿cómo se llama esta?, Sky Daisy y Charlie Cox, estuvieron en el mismo orfanato, ¿no?, algo así, me acuerdo, en el mismo orfanato, y que, y que el que mató al padre de, no me acuerdo tampoco mucho, el contra el que peleó, pues también, el padre de Red Devil, también sale en Age of Shield, como el, hombre absorbente, no me acuerdo cómo su nombre, pero algo así. Sí, sí, eso es lo que te iba a mencionar, también hay otra conexión, entre agentes de S.H.I.E.L.D. y Dark Devil, este, ah, se me fue el nombre, este, Krill, ajá, ese, sí, sí, Krill, ajá, bueno, ese, eh, dice, en su historial, en la serie de agentes de S.H.I.E.L.D., que antes era boxeador, y, en la, se ve un póster, y dice exactamente su nombre, Karl Krill, así que, es él, pero, es lo bonito, es lo que hace referencia, porque ahorita como de, como el meme de, este, Leonardo DiCaprio, que apunta a la pantalla, así estábamos, ah, no manches, pasó esto, era la gran conexión, sí, sí, pero, lamentablemente se fueron perdiendo, pues sí, ahora sí que, así fue, y se perdieron varias oportunidades, y fue por, la falta de comunicación, y porque, pues, entre empresarios se odiaban, entonces es todo, un pequeño detallito, pero pues sí, pues bueno, ahora sí creo que es la tercera vez, que despido el video, o la cuarta, pero me parece que ahora sí es todo, ahora sí ya, este, ¿qué les quería? ah, dime, dime, ah, si no, pues ya hacemos otro luego, sí, dame, estuvo padre, disfruta el momento, pues ahora sí, no, creo que ya, creo que ya dijimos, lo que teníamos que decir, algo que decir, para despedirse, es el líder de él, ah, pues, este, lo que ya les había dicho, shows, realmente les recomiendo las series, excepto la, la segunda y tercera temporada, de Jessica Jones, no la he visto, no la vean, me quedé en los primeros capítulos, un montón de flojera, no la vean, pero, fuera de ahí, ah, y las de Runaways, Clock and Dagger, y Hellstrom, esto sí no se las recomiendo, y Inhumans, otra vez se me olvidó, sí, la verdad, no, háganle caso, a Daredevil, Luke Cage, la primera de Jessica Jones, Iron Fist, Agentes de S.H.I.E.L.D., y, y Agente Carr, esas, uff, sí, bueno, en especial mi favorita, la primera temporada de Agents of S.H.I.E.L.D., que, pues bueno, me gusta muchísimo, un montón de nostalgia, ahora sí que, cuando la vi es un par de meses, me da un montón de nostalgia, sí, sí, es de las otras pocas series que he vuelto a ver, pero solo su primera temporada, entonces, pues sí, ahora sí, pues, ese fue el video, y si te gustó, recuerda suscribirte, y darle al like, yo soy el Dr. M.C.U., y recuerda que siempre debes comer, Darwey, ¿me haces el favor? ¿Qué tal? Bueno, se cuidan. Gracias. Gracias.